El Ayuntamiento de Ocoyucan y el DIF Municipal hicieron la entrega de despensas en San Bernardino Chalchihuapan de los programas Inconut, Adulto Mayor, Rescate Nutricio, Discapacidad, Mujeres Embarazadas y en Periodo de Lactancia en Apoyo a la Población de Ocoyucan y sus Juntas Auxiliares. Se continuará trabajando por entregar a los beneficiarios de estos programas en cada Junta Auxiliar. Con información de Mariel Marín, reportó Jorge Ordóñez.